En general la problemática de vivienda es el acceso a la tierra, no ser propietario del lugar donde vive, tanto en capital como a nivel nacional. Y poder acceder a crédito o algún medio de pago que pueda garantizar que uno pueda llegar a tener eso tan preciado que es habitar en un lugar propio. Dentro de la urbanidad, las demandas son por servicios, por integración socio-urbana. Esto quiere decir que no ingresan los transportes, que no hay acceso al agua, que no hay acceso a la luz. Básicamente esas son las demandas y tienen que ver mucho con la capacidad de integrar servicios públicos. Demandas en relación a la salud, demandas sobre todo en relación a los inquilinos que están en una situación realmente durísima y a los hotelados y a las personas en situación de calle. En relación con nuestras demandas sobre los pueblos, los parajes dentro de las provincias y la ruralidad, tiene que ver con el acceso a la tierra específicamente y la construcción de nuevas viviendas. Hay una crisis social habitacional muy fuerte, donde se necesitan millones de viviendas urgentes en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular se da todo un sistema de especulación financiera principalmente sobre la tierra, porque de construcción de vivienda hay, hay mucha vivienda ociosa y lo que se hace en la vivienda es para la especulación financiera. La contracara de esa especulación es la gente durmiendo en la calle, durmiendo de los cajeros, familias enteras acampando en la calle, tratando de sostener su vida como pueden. Para salir de la problemática habitacional, del déficit habitacional, las estrategias tienen que ser primero una voluntad política, tiene que ser el gobierno nacional, el Estado Nacional, quien interviene en el mercado inmobiliario, en la construcción de la vivienda y en la planificación de la urbanización de los barrios populares. Las herramientas para eso son, nosotros como organizaciones sociales tenemos cooperativas de construcción que pueden dar respuesta fáctica a la construcción de esas viviendas y nosotros tenemos que poder pensar una planificación y una distribución de la vivienda como un acceso a un derecho y no como un acceso a un mercado, a un comercio. La relación con el Estado venía bien, podíamos sostener que esas viviendas construidas a través del IPB con fondos nacionales sean destinadas a nuestras compañeras y bueno, se cortó todo eso y hoy estamos en la lucha y como le decimos y como ya venimos diciendo que si no tenemos las tierras para construir viviendas dignas, se las vamos a tener que arrancar directamente.